Quitan la lancha sin motor Vamos a ir a pescar trucha De agua salada También aquí hay muchísimo camarón Aquí es como que aquí cosechan camarón Tienen retencitos, redes y en la noche van y pescan camarón Sacan como una tonelada diaria por ratito Quieren ver pesca, ahí les voy a la pesca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo que solo estoy agarrado, trabáguela, 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 vamos a ver allá. Allí viene el paro. En su vez, ya hay como que es un tío. Ya lo que sea, ya lo que sea, ya lo que sea. Venga, 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 venga. Adiós, venga. Levanta la cuchara y no la quieres. Más que la cuchara, la cuchara bajo el agua. No, arriba, arriba, cuando la levanta la mente. ¡Suscríbete! 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 y 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 como que se canse el señor ya como que se le duerme el brazo al señor no 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 valió nada sáquela y 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 las truchotas aquí una trucha un tambor y dos rojos y 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